Por último tenemos el modo CGI para PHP y diréis, pues vale, ¿cuántas letras? y no sé qué quiere decir ninguna de ellas. Entonces, PHP es otra de las tecnologías principales con las cuales trabaja PrestaShop. CGI es un modo especial de trabajo en el servidor que hace que tu PrestaShop vaya más rápido, pero requiere recursos extra en el servidor. Es decir, requiere que el servidor que has contratado tenga ese servicio, así que no lo activéis porque sí. Es igual que el SSL, solo activadlo si realmente el servidor que habéis contratado tiene ese servicio y te permiten activar ese servicio. Una vez más, solo te van a permitir activar ese servicio en servidores que sean más caros de la media, pero por tanto, si lo activas tu PrestaShop irá más rápido. Una vez más, quien algo quiere, algo le cuesta. Gracias. 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 Gracias.